Por supuesto que es trágico que derogue todos los derechos, pero también en algún punto es un orgullo que un gobierno tan conservador entienda que la ley de alquileres amplía derechos y que hay que terminar con los derechos. Entonces, creo que además lo que está sucediendo desde ayer es algo que era necesario y que nos llena de mucha fuerza. Me parece que había algo que faltaba, que era encontrarnos de vuelta en las calles, quitarnos el miedo que venimos arrastrando hace bastante tiempo. Jugaron a llenarnos de miedo. Me parece que esto nos saca el miedo, nos da más ganas de pelear. Yo estoy convencido de que acá empezó el retroceso de las políticas de Milay. Vendrá más gente, menos gente, pero acá se empezó a construir algo que era fundamental y es volver a recuperar la calle. Para nosotros es muy difícil, obviamente, alquilar, pero en estas condiciones en las que plantea el decreto, que es que no haya ningún tipo de marco regulatorio para proteger un poco el derecho a la vivienda, las consecuencias van a ser dramáticas. Estamos hablando de suspensión de pagos de alquileres, estamos hablando de desalojos masivos, estamos hablando de judicialización de esos desalojos y sobre todo de un modelo de sociedad que quieren imponer, que es el de todos contra todos, del sálvese quien pueda. Vine ayer, me acerco hoy de vuelta porque son unas medidas muy malas. Yo soy una persona que adquira y esto me mata. Tengo muchos conocidos, muchos amigos que también van a salir muy afectados por esto. Fue voluntario en barrios populares, dando cursos y también son personas que van a salir muy afectadas por todas estas medidas que son en contra del pueblo. Yo soy docente, soy hijo de la universidad pública, laburo en colegios públicos y privados y por eso vengo a defender y a ejercer mi derecho a manifestarme en contra de las medidas que considero que me afectan a mí y a todo el pueblo trabajador. No se puede dejar pasar este DNU. En este sentido sabemos que la situación es difícil porque las centrales sindicales están en una postura de continuar pasiva. Acá hace falta una lucha en serio. Lo que se viene es hambre, miseria, esclavitud y la entrega del país. Uno viene a buscar el precio porque en la verdulería común está todo muy, muy caro y no alcanza el dinero. Y no es agradable, pero bueno, sirven los números, ¿entendés? Los números tendrían que vender así siempre porque todos tenemos que comer. La casta somos nosotros, que todo lo que dijo durante la campaña fue al revés. A ellos no los tocaron, nos tocaron a nosotros. Y los precios suben y los sueldos y yo vivo de vender. Y mis ventas bajan si la gente no tiene dinero. Entonces es una cadena. No, no, está mal, está mal. ¿Y qué quiere, rematar todo, vender el país en 20 pedazos? No, está mal, está mal, este hombre está mal. Ayer escuchamos como todo el pueblo las medidas de este gobierno y decidimos salir a la calle de manera urgente a ocupar el espacio público y también a solidarizarnos con el conjunto de la sociedad que no puede comprar alimento para este fin de año. es una medida que tiene que ver con combatir la inflación, pero también con ir construyendo resistencia activa. Hay un gobierno que llegó a ganar diciendo cosas que son mentiras, digamos, y esto es claramente un fraude, una estafa al conjunto de la sociedad. Y nos parece fundamental, una vez más, mostrar que el trabajo de la economía popular, el trabajo de las organizaciones, de los campesinos, de las campesinas, es parte de la solución de los conflictos que tenemos. Digamos, la política no ha podido resolverle a la gente problemas básicos, como el acceso a la comida, como el acceso a la salud, como poder comprar un terreno, construir una vivienda. Muchas de las cooperativas que están acá hace unos días sufrieron mucho por el temporal que azotó en muchos lugares de trabajo de nuestros compañeros y, sin embargo, en un momento tan crítico de la Argentina, producto del plan económico que está aplicando el gobierno, el plan de ajuste que está aplicando el gobierno sobre todos los sectores de la sociedad, no sobre los sectores de la casta y los empresarios prebendarios, como decía el presidente Milley en campaña, estos sectores solidariamente decidieron venir a ofrecerle al conjunto del pueblo argentino, al conjunto de la sociedad, productos de calidad, productos que se elaboran en las cooperativas, en las unidades productivas de la economía popular y no solo que son productos de buena calidad, sino que son productos accesibles frente a una situación creciente de inflación, después de una mega devaluación que hizo el gobierno y después de un congelamiento general de los salarios del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, poder ofrecerle lo que hacemos en nuestras unidades productivas, en nuestras cooperativas de producción de alimento, para nosotros es un deber, un honor y también poder mostrar lo que hacemos en cada unidad productiva y ofrecerle productos baratos a nuestro pueblo. Me pidieron el DNI para entrar, ojalá, ojalá que inclusive tengamos un diálogo para que nos expliquen cómo van a ser con la gente que no está recibiendo la comida hace mucho tiempo y por lo tanto tiene que ser asistida, sobre todo en estas fechas. Tampoco están llegando los productos navideños, hay mucha tensión en los barrios. Nosotros queremos dejar de discutir de represión, queremos discutir de protocolos y discutir con el Ministerio de Desarrollo Social los problemas sociales que nosotros vemos en los barrios. Podemos estar equivocados, pero vemos que se agrava la situación. Sin comida, sin productos navideños, con una presión inflacionaria brutal, queremos ver cómo resolvemos este problema en una reunión. No estamos cortando la calle, no hay ningún tipo de problemas del tránsito, queremos establecer un diálogo. Si no se produce, es por responsabilidad del Estado, no nuestra. Durante el proceso electoral, el gobierno anterior entregó comida. Nosotros tuvimos cierta especulación acerca de que era porque había elecciones. Pero bueno, por lo que fuera, la comida llegó, dejó de llegar en noviembre, tendría que haber entrado los primeros días de noviembre y no entró durante el gobierno anterior. Y el 28 de noviembre nos movilizamos. Digo esto porque a mí, que me recibo una amenaza de muerte cada minuto, en este teléfono que tengo acá, me dicen que nosotros no hicimos nada contra el gobierno anterior. El 28 de noviembre hicimos una movilización por este mismo problema. Por este mismo problema de la falta de comida, porque cuando no hay comida, no hay comida. No importa quién gobierne. Nosotros le vamos a cursar un pedido de audiencia a la CGT, porque nos parece muy bien que, como diría Daer, se descrucen los brazos y salgan a movilizarse. Nos parece bien. No sabemos cómo, si nos van a recibir. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo sigue el plan de la CGT? Nuestro con esa movilización de la CGT. Vamos a acompañar, porque acá no es un problema de los piqueteros, de los trabajadores, de los jubilados, sino del conjunto de los trabajadores. Todos los ciudadanos pagamos todos los servicios que tiene que dar el Estado. ¿El corte de tránsito? Lo que se hizo ayer, ¿a quién se lo van a cobrar? Aquí en Capital, en el Congreso, hubo un corte. Se cortó todo. Se tuvo noche. Estuvieron ustedes, de verdad. Bueno, mirá, ¿a quién le van a pasar la factura? La gente que estaba ahí. Es absurdo. Los servicios, como la policía, el hospital público. En la Argentina no se pagan y no se lo pueden cobrar a una persona individualmente. Porque, ¿a quién le cobran? ¿Al de color del Piero Oscura? ¿A los que son más blanquitos no le cobran? ¿Con clasismo, con racismo? Por supuesto, con racismo, con clasismo. Porque, bueno, ayer no hubo ningún procedimiento. Ayer se cortaron, ustedes lo vieron, dos de las avenidas principales, desde muy temprano, estaban cortadas entre Ríos y Rivadavia. Ahí hubo algún procedimiento policial, estaban atrás. Es decir, que se hizo el procedimiento. Hay un costo también. ¿Se lo van a cobrar a la gente? ¿Van a identificar, como quería Patricia López, el rostro de las personas para ir a pasarle la cuenta? Es absurdo. Estamos hablando de cosas que son absurdas. No puede ocurrir eso. Miren, acá quieren mover el árbol para que no veamos el bosque. El árbol es la seguridad, la represión. El bosque es la miseria social. El avance de la inflación contra salarios que se hunden. Eso es lo que tenemos que discutir en la Argentina y dejarnos de embromar con el problema de la seguridad. Somos un canal informativo que te acompaña a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A toda hora, información, entretención, deportes, música y mucho más. Te mantiene al tanto de los eventos más relevantes e importantes a nivel local, nacional e internacional. Suscríbete e infórmate. Play Noticias, tu canal.